Y dime, ¿quién está triste, el abuelo o Brian? Brian. Brian, ¿quieres abrazar al abuelo? Voy a quitar tus lentes de aquí. Y ahora abraza al abuelo. Dile todo el amor que le tienes. Y dile lo orgulloso que estás de él. Que sienta tu cariño. Date permiso. Suéltate, suelta eso. Y ahora escucha qué te quiere decir el abuelo. Y lo que te diga repítelo en voz alta para que te quede de recuerdo. Y dime qué te dices. Que no me preocupe. Que no me preocupe. Que cuide de mi mamá. Habla con el abuelo y dile que mamá está bien. Que tú estás al pendiente de ella, que la cuidas, que la amas. Que no se preocupe, que puede irse a la luz. Desde la luz puede ayudar mejor. Y ahora. Sure. Sí. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 ¿Quiere mandarle un mensaje a Beni? ¿Y cuál es? Gracias por ver el video. ¿Que haga lo mejor para todos? ¿Que haga lo mejor para todos? Que no le den mucha importancia a las cosas materiales. ¿Y que abra bien los ojos? ¿Ella sabe qué pasa? ¿Y qué no puede? Don Max, ahora que le ha dado ese mensaje desde ahí, desde la oscuridad, ¿dónde está? ¿Quiere darle un mensaje más bonito desde la luz? ¿Quiere ir a la luz? ¿Y a esa hora? ¿Y ahora qué le preocupa, aparte de Beni? ¿Le preocupa a su nieto, Brian? ¿Por mi hija? ¿Por mi hija? ¿No puede? No puede ser desde ahí donde está. Ahora hacia su hija y sienta su cariño, su amor. y ahora yo le voy a proponer suba solamente por un instante a la luz nada más por un momento chiquito y vuelve a bajar no se vaya a quedar allá vuelve a bajar y ya usted decide porque es cierto que nadie lo puede obligar sube un momento a la luz pero se regresa ¿está bien? bien Brian envuelve al abuelo en luz blanca para que le sea más fácil subir ahí en esa luz abuelo ahí está mi maestro Jesús mi amigo tome de su mano y le va a enseñar el camino ya está ahí bien y dígame ¿qué se siente estar ahí en la luz? paz por supuesto que sí paz tranquilidad amor amor ahora yo le voy a hacer la pregunta Don Max ¿quiere quedarse ahí en la luz o mejor en la oscuridad donde estaba? preocupado por Lupita por Beni ¿dónde quiere estar? aquí bien hecho bien hecho entonces dígale a mi amigo Jesús a mi maestro dígale que ya decidió que se quiere quedar en la luz y ahora sí desde esa dimensión de luz donde se encuentra Don Max ahora sí dígame ¿qué mensaje le quiere dar a Doña Beni? que es inteligente que es inteligente que no se acerta ella sabe que sus hijos la quieren ella sabe que sus hijos la quieren sobre todo aunque ya se olvide de lo que pasó y que ya se olvide de lo que pasó ¿y qué más le quiere decir? abuelo yo desde aquí la cuido yo desde aquí la cuido no todos mira qué bonito ahora déjeme un momento con Max no se vaya a ir porque ahora le voy a hacer una pregunta más Brian ¿a qué se refería el abuelo cuando dijo que abriera bien los ojos Beni? que ella sabía que ya sabía que pasó porque ese mensaje lo dio desde la oscuridad y yo quiero aclarar algo ¿a qué se refería con eso? ¿tú sabes? ¿a qué? me acusaron de algo que no hice ¿a la abuelo? ¿a ti Brian? a mí y a un primo ahora nota la diferencia de un mensaje de la oscuridad a un mensaje de luz y dele al abuelo que te lo vuelva a repetir si es posible o te dé otro aquí los voy a cuidar ¿desde aquí los voy a cuidar? a todos aquí estoy bien y aquí estoy bien ¿te das cuenta? Brian justamente esa es la diferencia de estar en un plano o de estar en otro ahora dale las gracias al abuelo y despídete de él yo también don Max me despido de usted y vaya en paz que la luz del universo lo acompañe en siempre gracias gracias igualmente ahora Max vamos bien profundo profundo permite que tu mente inconsciente tu mente interna te lleve a ese momento que fue difícil para ti ese momento que fue de tristeza de pena ve a ese momento puede ser que tenga que ver un momento que tenga que ver con la obsesividad alguna adicción alguna depresión alguna falta de visión en la vida ve justo ahí a donde tu mente interna te lleve viaja a través del tiempo viaja a través del espacio uno bien profundo dos bien más profundo tres profundo muy profundo utiliza tus sentidos tus diferentes sentidos y dime ¿ya estás ahí? ¿a dónde te ha llevado tu mente? saludos fútbol a que archive sí y sync nos de ¿Dónde estás ahí, Brea? No sé. Platícame dónde estás, qué sientes, qué visualizas, qué percibes. Nada, no hay nada. Está oscuro, hay colores, se mueven. Es como un cuarto. ¿Es un cuarto? Negro, no hay nada, nada más yo. Bien. Ahora trata de sentir tu cuerpo ahí. Trata de sentir y dime si eres grande o pequeño. Pequeño. Bien. ¿Sientes cómo estás vestido ahí? No sé. Y dime ahí, ¿estás sentado, acostado, parado? Parado. Bien. Verifica si ahí en ese cuarto oscuro hay alguna ventana. Bien. Bien. ¿Quieres asomarte a esa ventana a ver que allá afuera? España también está bien. Fue Y me cae ahí. Nada, no es una calle, no es tierra. ¿Y vive? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? 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 Si hay luz eléctrica, el tipo de puerta. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Cómo sientes que te llamas? Y dime, ¿ya saliste de ese cuarto oscuro? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿No puedes platicar por qué estás enojado ahí? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Y dime, ¿alguien te metió ahí en ese cuarto oscuro o tú te metiste porque estás enojado? ¿Cómo sientes que te llamas ahí enojado? ¿Me hicieron enojar? ¿Me hicieron enojar? ¿еюсь, te denuncias donde te llamas? ¿Qué就是 lo que yo te llamas? No recuerdo Muy bien Ahora ya recuerdas tu nombre Juan Bien Juan ¿Atentaste contra tu vida? Lo primero que llegue No Bien ¿Me quieres decir a qué se dedican tus padres? Juan No tengo No tengo padres No ¿Y de qué vives? ¿Quién te alimenta? No sé No salgo del El cuarto Juan Ve al momento Retrocede en el tiempo Uno Retrocede Dos Retrocede un poco más Vamos a ver qué sucedió Tres Ya estás ahí Y dime ¿Qué está pasando? Da ¿Dónde estás ahí? Es un pueblo abandonado. Es un pueblo abandonado. ¿Y ahí todavía estás con tus padres o estás solo? No, estoy solo. Bien. Cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Estoy parado en la calle. ¿Y esa calle es de piedra o de tierra? Es de tierra. De tierra, ajá. Hay alguien. ¿Hay alguien? Al lado de mí. ¿Y quién es? José tiene sombrero negro. Observa, siente. Y dime, ¿quién es ese señor de sombrero negro? ¿Es un señor? Conéctate con su energía y dime, ¿es un familiar tuyo? Sí. No sé. No lo conozco. ¿No lo conoces? Sí. Bien. ¿Y esa persona contigo es buena? Sí. Bien. ¿Te cuida? Ahora revisa, Juan, si es papá. Sí. 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 Bien. ahora vea el momento en que muere tu cuerpo ve ahí uno adelántate al momento en que muere tu cuerpo dos tres y dime Juan donde estas y que esta pasando me mataron como me mataron quien te mató y como me dispararon y cuantos años tienes ahí eres adulto o niño soy adulto bien hay gente hay gente no los veo de que se te acusa Juan se te acusa de algo o simplemente te mataron y ya era algún problema alguna riña que pasa ahí hay coraje por qué que se te acusa busca busca el origen de ese coraje encuentre ese coraje busca su origen conecta con esa emoción busca de bien profundo con esa emoción una mujer revisa completo ahí y dime qué fue lo que sucedió con esa mujer se vino conmigo ¿se huyó contigo? se vino conmigo se vino, ¿te refieres a que se escapó? ¿o dejó a su pareja por ti? me prefirió a mí me prefirió a mí bien bien la va a matar y te mandaron matar no, no la va a matar a ella su pareja y la mata o tú la defiendes Juan ¿qué sucede ahí? no va por ella ¿me repites eso? va por ella ¿su pareja va por ella? ajá ajá ¿qué es lo que sientes en la vida actual de Orion? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? no veo no sé ven nuevamente sus ojos y dime si están presentes en la vida actual de Orion son los mismos ojos porque los ojos son las ventanas del alma y aunque cambiemos la ropa que es el traje, este cuerpo los ojos no, ellos son los mismos son los ojos no, ellos son los ojos también nos vemos en el cariño ¿copio? los ojos son los ojos 30 Rosalia ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué te era difícil terminar esa relación? Ahora congela esa imagen, congela esa imagen ahí y haz un puente Brian a la vida actual, ahí está. Donde eres un chico de 20 años, 21. Y dime qué aprendes de ahí. Y dime qué aprendes de ahí. Donde eres un chico de 20 años. Y ahora congela esa imagen que te da cuenta. Y ahora congela esa imagen. Te da mucho agua. ¿Cómo? Hay mucha agua ¿Hay mucha agua? Ajá ¿Y tú estás dentro del agua? Sí ¿Te estás ahogando? Dime, ¿es la misma vida de Juan o es otra? Sí Juan, ¿qué pasó? ¿Por qué estás en el agua? ¿Caíste? No ¿Qué pasó? Me aventó ¿Te metiste? Me aventó ¿Quién te aventó? Que me mató Ok, ¿no habías muerto aún cuando te aventó al agua? No ¿Cómo te mata? ¿Ahogándote o con un balazo? Clavado Ok ¿Moriste ahí? Y dime Juan ¿Tu cuerpo ¿Lo ves? Sí Bien ¿Está lastimado o está bien? Está golpeado Está golpeado ¿Entonces te golpean y después te tiran el agua? Sí Bien Y dime, ¿después de que muere tu cuerpo, vas a la luz? ¿Te desprendes con facilidad? No No ¿Qué te detiene? Ella ¿La chica? Juan, ahora que sabes que esa chica la vas a volver a encontrar en la vida actual de Brian ¿Te quieres ir a la luz? ¿Quieres perdonar a esas personas que mataron tu cuerpo pensando que así te mataban a ti? Porque eso no es cierto, tu vida, tu alma y tu espíritu son inmortales ¿Los perdonas por ignorantes? Sí Bien Bien hecho Ahora dime, ¿vas hacia la luz? No ¿Qué te detiene? Ella Pero ya sabes que la vamos a volver a encontrar Ya no hace falta que te quedes en la oscuridad Bien Bien, te vas a la luz ahora, ¿sí? Bien Suge la luz Bien excelente y dime desde esa dimensión de luz donde te encuentras si el universo permite revise esa vida y dime que fuiste a aprender ahí ya sabe que fuiste a aprender amar a todos me quieres repetir porque no entendí amar a todos amor a todos juan quisieras darle un mensaje a brian en esta vida actual que es tu misma esencia si bien dile que no se detenga que no dude que no se detenga que no dude que haga todo lo que sale del corazón todo eso está bien que le aconsejarías de hasta donde debe entregar su amor que lo de todo como que lo de todo que lo de todo y como sabrá en que momento parar no debe hacerlo no debe hacerlo no o sea que el amor es incondicional si y darse siempre a todos en todos juan dime en que año te enamoraste de esa de esa mujer que te prefirió a ti que año es ahí mil ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y siete juan desde esa dimensión de luz donde te encuentras quieres pedir autorización a la luz para retirar de brian esos pensamientos compulsivos obsesivos ¿quieres pedir autorización de retirar esa timidez? ¿quieres pedir autorización de retirar esa timidez? ¿quieres pedir autorización? ¿quieres pedir autorización de la paz? ¿quieres pedir autorización? ¿Me autorizaron? Sí. Excelente. Entonces retira por favor de braga esos trastornos obsesivos compulsivos. ¿Ya están? Ajá. Brian aprovecha para entregar todo eso. Recuerda que todo está en que tú quieras hacerlo y decidas. No nada más es trabajo de Juan. Si tú estás dispuesto en este momento cambia. En este momento se va todo eso que no te gusta y que no te sirve. Entregalo con toda esa buena voluntad de mejoría, de cambio, de bienestar. Entonces se va a trabajar en que no te sirve. No te sirve. Gracias por ver el video. 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 Juan, ¿quieres pedir autorización al universo, a la luz, de llevar a Brian al lugar donde se inicia esa fobia? ¿Quieres pedir autorización? Bien. ¿Es en otra? ¿Y qué está pasando ahí? ¿Es una trampa? ¿Cómo? Es una trampa. Cuéntame qué significa eso porque no entiendo. Hay un hoyo muy grande en la tierra. Ah, ok. ¿Es una trampa para animales? No, para personas. A ver, explícame eso. ¿Y ese hoyo en la tierra, quién lo hizo? ¿Y por qué para personas? Evita que lleguen a un lado. Ok. ¿Es cuando los pueblos se mantienen en guerra o cuando cuidan sus territorios por las supuestas invasiones o posibles invasiones? No. Cosas personales. ¿Y cómo así? ¿Es un tipo castigo o qué es eso? No. ¿Es un tipo castigo o qué es eso? Así se evita que otros vayan a donde no quieran. ¿Por eso es un castigo? Porque nadie es dueño de nadie. Entonces meter a las personas ahí estamos impidiéndoles que vayan a donde quieren. Eso es un castigo. Para que no tomen lo que no es de ellos. ¿O sea meten ahí a los ladrones? No. Es una trampa. Es una trampa. Si van a donde no deben se caen ahí. Cuando van a donde no deben caen ahí. Ajá. 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 ¿Y tú estás dentro de esa trampa? Ajá. Ajá. ¿Y tú a dónde querías ir? Quería salir. ¿De dónde? Ajá. 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 ¿Ese edificio tiene algún nombre? Ajá. 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 ¿Ese edificio tiene algún nombre? que te llamas. ¿Me lo puedes deletrear y yo lo anoto? ¿Jacob? ¿Jacob y qué año sientes que es ahí? ¿Y estás dentro de ese pozo, de esa trampa? ¿Y cómo caíste? ¿La cubren para que no se vea en el suelo? ¿O así está descubierta? No, la cubren. ¿La cubren? ¿Con qué? Con tela. Dime, y dime, Jacobo, esa época es muy vieja? ¿Cómo es tu ropa ahí? Una manta. Una manta. Y unos guarachis. Y unos guarachis. Jacob, ¿te sacan de ese pozo? No sé. Ahora congela esa imagen ahí donde Jacobo está dentro de ese pozo, donde seguramente hay muchos bichos, incluyendo arañas. Congela esa imagen, Brian, como si observaras desde arriba y pones stop. Y ahora es un puente de la vida actual de Brian. Y percibe cómo te ha afectado una experiencia que no es de Brian. No entiendo. Ese miedo no es tuyo, Brian. Es de Jacob. Y tú te lo trajiste. Te das cuenta de dónde se origina el miedo, la fobia, la aracnofobia de una vida que no estoy. Y ahora regresa a ese lugar y descongela la imagen. Ahora, Jacob, adelántate en esa vida. Vea un suceso igual de importante o más. Y dime qué está pasando ahí. No sé, no tengo pies. No tengo pies. ¿Y qué les pasó a tus pies? Fue por la trampa. ¿Ahí en la trampa los perdiste? Ahora adelántate un poco más en esa vida, Jacob. Y encuentra otro evento así de importante o más. Y dime qué está pasando ahora. Ya estás ahí. Hay un palacio. Hay un palacio. Es de un faraón. Es de un faraón. ¿Y tú dónde estás ahí? En la entrada. ¿Y qué haces ahí en la entrada? Espero verlo. Espero verlo. Jacob, ¿y para qué esperas verlo? ¿Qué quieres ahí con él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo la quiero Dijiste, él tiene vida Y yo la quiero Platícame más de eso para entender Yo he nacido joven mucho tiempo ¿Cómo? Muchos años ¿Hace muchos años que hay? Muchos años que es joven O sea, él no se envejece ¿A eso te refieres? ¿Y tú tampoco quieres envejecer Jacob? Quiero salud ¿Quieres serlo? Quiero salud ¿Cómo es eso? Me duele mi cuerpo Me duele mi cuerpo Y ahí no tienes pies, ¿cierto? ¿Y te ayuda el faraón? ¿Y te ayuda el faraón? ¿No? Pues eh... No... ¿No te ayuda? ahora adelántate un poco más en esa vida y busca otro evento igual de importante o más uno igual de importante o más dos tres y dime ya estás ahí ¿y qué está sucediendo? no sé no sé vea el momento en que muere tu cuerpo ahí, Jacob buscas el momento uno donde muere tu cuerpo dos tres y cuéntame ¿qué sucede? está tirado está tirado ¿y cómo muere esa hija, Jacob? pero, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Soy viejo. ¿Soy viejo? No tengo nada. ¿No tengo nada? ¿No tienes familia? ¿Esposa? No. ¿Y mueres ahí de viejo? Y dime, Jacob, ¿te vas a la luz o ya estás ahí en la luz? No. ¿Qué te detiene? ¿No me ayudó? ¿No me ayudó? ¿Pero cómo te podía ayudar, Jacob? ¿De qué manera te podía ayudar? ¿No quiso o no podía ayudarte el faraón? No quiso. ¿Qué? ¿Y tú qué querías que él hiciera? Cuéntame, para yo entender, para mi aprendizaje. La vida que él tenía curaba males. ¿Él curaba males? La vida que él tenía. ¿Y cómo curaba esos males? ¿Tú sabes, Jacob? No. ¿No sabes cómo los curaba? No. ¿Pero sabes que sí los curaba? Sí. Perdóname a ese faraón por no haberte ayudado. Era parte del aprendizaje seguramente en esa vida. Perdonarlo no significa estar de acuerdo con esas formas de pensamiento y de comportamiento. Eso no significa. Perdonar, Jacob, es irnos a la luz. Y tú tienes mucho tiempo, pero mucho tiempo, porque es una época muy vieja. Tienes mucho tiempo de estar en la oscuridad por el coraje, el rencor. Perdóname a ese faraón para que ahora sí te vayas a la luz. No quiero. Sabías tú que en la luz se deja de sufrir y no es necesario si tienes pies o no tienes pies. No es necesario. No se ocupan. No son necesarios. No necesitas limosnearle a nadie que te dé algún brebaje o algo que te cure, porque allá en la luz uno no se enferma. Ni necesita pies. Porque eres un espíritu. Viviendo en paz, en armonía, en bienestar. Y el rencor, bien dicen que es como una pócima de veneno. Te tomas un poquito esperando a que el otro le haga daño. Y no es así, no le hace daño. Y a ti te ha mantenido mucho tiempo en la oscuridad. ¿Lo perdonas, Jacob? Bien, bien hecho. Perdónese, faraón, para que ahora sí te puedas zafar de ese lastre, de ese costal que traías cargando. Déjalo ahí. Y ahora ve a la luz. Y dime, Jacob, ¿ya estás ahí? ¿Te falta algo más para llegar a la luz? No sé. Voy a poner una luz para que la sigas y te sea más fácil. Estoy poniendo una luz arriba. ¿Ya la ves? Bien, ahora sigue esa luz. Y dime, ¿verdad que es bueno que es diferente estar en la luz? Ahora desde esa dimensión de luz donde te encuentras, dale una revisada a esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? No, perdón. No, perdón. Bien. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿quieres darle un mensaje a Brian que es tu misma esencia en esta vida actuar? Es decir, bueno, perdón, ¿no? Perdonar está bien. Perdonar está bien. No, no. No, no se fija. ahora Jacob quieres pedir autorización a la luz para retirar esa fobia a las arañas esa que es tu fobia no la de Brian bien, pide autorización para retirar todo lo que sea tuyo de su cuerpo y autorizarlo excelente, entonces retira esa fobia Brian, entrega esa fobia que ya te diste cuenta que no es tu ya no te corresponde ni se apega a esta realidad es de esa época tan antigua y ahora dale las gracias a Jacob y despídete de él yo también Jacob me despido de ti sigue tu proceso allá en la luz que la paz del universo te acompañe siempre gracias gracias por ayudarnos ahora Brian estás listo para regresar y qué falta sin tu culpa te sientes responsable de algo muchas cosas bien dicen que la culpa las personas que conocen dicen que la culpa lo único que hace es empantanar a las personas o sea que no las deja avanzar y podemos manejar y podemos manejar las situaciones de la vida diaria con culpa o con responsabilidad y la responsabilidad nos hace responsables de nuestras acciones sin culpas poniendo remedio arreglando las cosas haciendo otras y dime Brian ¿quieres mantenerte en la culpa o en la responsabilidad? en la responsabilidad excelente entonces ¿estás dispuesto a dejar ir la culpa el día de hoy? sí bien permite que se vaya déjalo pasar bien hecho bien hecho ahora donde estaba esa culpa pon responsabilidad tú te haces cargo ¿cierto? excelente y ahora prepárate porque vamos a regresar voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo a la aquí a la ahora sintiéndote en Brian diferente porque desde hoy todo será diferente siempre para tu bienestar siempre en perfecta armonía y en equilibrio y antes de regresar vamos a asegurarnos que tus chakras estén alineados aquí tenemos un punto de luz cubre y llena con luz blanca aquí tenemos otro punto de luz cubre y llena con luz blanca en la garganta tenemos otro cubre y llena de luz blanca balancea cubre y llena de luz balancea cubre y llena de luz y a la altura de los genitales Brian también tenemos nuestro chakra balancea llena de luz y cubre y cuando llegues a casa dormirás bien profundo en la hora que acostumbras dormirás profunda profundamente sintiéndote renovado extrovertido entusiasta llena de cambios positivos para ti tomando las decisiones que se deben tomar corrigiendo lo que no te gusta y recordando todas y cada una de las palabras y las experiencias de este proceso siempre para tu bienestar para tu aprendizaje ahora contaré del 1 al 5 y cuando lleguemos al 5 tocaré tu frente y regresarás muy ligero feliz pero sobre todo entusiasta libre de fobias de miedos más ligero más flexible y con deseos de estar bien y de sonreír mucho de ser feliz uno estamos regresando dos estamos regresando y te sientes ligerito ligerito esa pesa desde tus brazos se baja ya no la necesitamos fuera esa pesa desde tus piernas se va fuera y ahora te sientes bien ligero muy tranquilo bien ligero feliz sabiendo que desde hoy todo será diferente tres seguimos regresando cuatro seguimos regresando cada vez más alerta iniciando una segunda etapa en tu vida diferente armoniosa cinco despierta y es esto diez diez y qué sensación tiene usted Mucha tranquilidad Vale la pena, ¿cierto? Sí, demasiado ¿Verdad que sí? Mira qué bonitas experiencias ¿A dónde te llevó el universo, eh? A recordar Recordar que la vida, Brian Son interpretaciones como teatrales ¿Verdad? Sí En una fuiste Juan Y en otra una persona que se cae A un hoyo y de ahí se trae esa fobia para acá ¿Te das cuenta? Solamente son interpretaciones de papel Y si los hacemos tan bien Que bueno, somos los mejores artistas Sí Entonces dime ¿Ya estás listo para iniciar una segunda etapa de vida? Sí Completamente ¿Segurísimo? Segurísimo Eso me gusta muy bien Siempre haciendo, tomando decisiones Decidiendo cosas Siempre, siempre decidiendo cosas Para que estés mejor En armonía, en equilibrio ¿Qué fecha es hoy, Brian? El 19 de mayo de 2015 Y te voy a preguntar ¿Crees que este tipo de sesiones les puede ayudar a otros chavos así de tu edad como tú? Sí ¿Qué les dirías? Que lo hagan Es muy distinto a cualquier otro método que estemos acostumbrados No se van a arrepentir No se van a arrepentir Es muy buena la sensación que se tiene al final ¿Verdad que sí? Sí, demasiado Entonces tú dime algo Cuando las personas van a hipnosis ¿La hipnosis es lo que hace el cambio en las personas o las personas ya decidieron cambiar y la hipnosis solamente refuerza? No, la hipnosis solamente refuerza El cambio es de uno mismo ¿Verdad que sí? Sí Entonces tú decides Y la hipnosis ya nada más te va a hacer como una ayudadita Esa es la diferencia Sí Porque a veces las personas creen Que cuando van a llegar con el hipnoterapeuta Él va a hacer las cosas y ya mágicamente todo está bien No, no, eso no es cierto Todo lo hace uno ¿Verdad? Por supuesto que sí Y esto nada más nos ayuda A reforzar lo que ya decidimos Así es de que ya estás listo Ya estoy listo Palabra de escao Palabra de escao Está bien Entonces quisieras compartir esta experiencia, Brian Claro que sí Bien ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí más o menos? No sé, como Una hora Pues más o menos Una hora Cuarenta Un poquito más Casi dos ¿Qué es lo que más? No sé No sé No sé No sé